El perro alemán de pelo corto es una raza de caza multiuso que es elogiada por su capacidad para operar tanto en tierra como en agua. Los criadores alemanes ejercieron todos sus esfuerzos para hacer de este perro un compañero de caza y de la familia igualmente grande. Recuerde que necesitará una gran cantidad física si se mantiene exclusivamente como mascota. Los antepasados inmediatos del perro alemán de pelo corto se desarrollaron en el siglo XVII, aunque una variante actual de esta raza fue inventada para convertirse en un perro deportivo versátil a mediados del siglo XIX. Su versión original se refirió como el perro de muestra alemán, o el perro de pájaro alemán y fue producido cruzando el perro de muestra español con el sabueso. El perro resultante era notable para el olor, la estructura pesada y la docilidad suprema pero los cazadores desearon dotar a esta raza que se movía con aspecto más elegante y hermoso. Para realizar esta meta utilizaron pointers, que trajeron de Inglaterra. Gracias a estos cruces los criadores también podían eliminar la aversión del perro al agua, así que desde que era capaz de recuperar pájaros heridos y muertos tanto en tierra como en el agua. Este perro fue estimado por la mayoría de los nobles alemanes, que también disfrutaron mucho de la caza. Por ejemplo, el príncipe Albrecht Su de la Casa Real de Hannover fue uno de los más fanáticos de los braco alemán de pelo corto y promovió considerablemente su desarrollo como un animal de caza todoterreno. Los primeros ejemplares de los braco alemán de pelo corto fueron traídos a los Estados Unidos en 1925 por el doctor Charles Thornton de Montana, quien fue un criador principiante. En 1930 la raza alcanzó el reconocimiento completo por el American Kennel Club. Durante la segunda guerra mundial, todas las crías caninas en Alemania se interrumpieron completamente y muchos miembros de la raza fueron transportados a Yugoslavia para su custodia. Pero la cortina de hierro hizo que estos perros no estuvieran disponibles para los criadores de Alemania Occidental en los años de la posguerra, y se vieron obligados a restaurar la población nativa del perro alemán de pelo corto de un grupo genético muy restringido. La popularidad de esta raza en los Estados Unidos superó en los años 50 y 60 del siglo XX. Sus ejemplares fueron valorados no solo por su talento excepcional de caza, sino también por su elegancia aristocrática, lo que los convirtió en competidores duros en el anillo de conformación. Hoy en día, el perro alemán de pelo corto es aún mayormente explotado para la caza de varios tipos de juego, incluyendo faisán, codorniz, urogallo, perdiz, gallina, pato, conejos, mapaches y zarigüellas. Su capa repela eficazmente el agua y sus pies se suministran con membranas especiales por lo que fácilmente se ocupa de recuperar las tareas en agua fría. Por otra parte este perro sobresale comúnmente en el papel de una mascota de la familia. El brajo alemán de pelo corto es un perro de caza clásico que prospera en el trabajo duro. Sin el pasatiempo frecuente y activo con sus amos él se convierte emocionalmente tensionado y puede demostrar comportamiento destructivo. Las mejores palabras que describen esta raza incluyen leal, cariñoso y complaciente. Recuerde que requiere una socialización adecuada para prevenir el nerviosismo alrededor de los niños, pero en general está totalmente bien con los miembros más jóvenes de su familia, siempre y cuando lo tratan con suavidad y respeto. Por lo general no puede contener su bigol y por lo tanto, nunca debe dejarse uno a uno con un niño pequeño. La mayoría de los bracos alemanes son de aceptar a gente extraña y como adquirir nuevos amigos. Sin embargo, un miembro de la raza no socializada puede mostrar extrema estancamiento en torno a los extraños. Este perro no está dotado de suficiente agresividad para hacer un guardián de confianza. Pero debido a su vigilancia inherente e infalible hace muy bien como un vigilante y siempre avisa a sus amos sobre cualquier actividad sospechosa cerca de su vivienda. El brajo alemán de pelo corto es afable con otros caninos, aunque a veces puede iniciar una pelea con perro desconocido sobre un estado alfa. Es por eso que su propietario nunca debe liberar a su mascota fuera de la correa en lugares públicos. Este perro nace con instintos de caza muy poderosos y ninguna cantidad de entrenamiento de obediencia va a hacer que esta raza tolere a los animales de la calle. Pero el amo tiene una buena oportunidad para su coexistencia pacífica con las mascotas no caninas e introduce a los animales el uno al otro lo suficientemente pronto. El brajo alemán de pelo corto tiene pocos requisitos de aseo. Su capa corta y gruesa debe ser cepillada con un cepillo de cerdas firmes sobre una base regular. Esta raza hace vertiente y muchos de sus especímenes son derramadores muy pesados. Por lo tanto, no se puede considerar como un compañero canino óptimo para los pacientes alérgicos o personas demasiado ordenado. En otros aspectos, este perro requiere un mantenimiento bastante estándar que debe incluir un recorte mensual de las uñas y una limpieza periódica de los oídos. Asegúrese de examinar el cuerpo del perro para las lesiones, prestando atención adicional a sus pies, después de cada aventura de caza. Usted necesitará una cantidad promedio de tiempo y esfuerzos para enseñar los trucos y comandos básicos del brajo alemán de pelo corto. Este perro alcanza comúnmente el éxito completo en pruebas de agilidad y de obediencia. Vale la pena ser consciente de que el brajo alemán de pelo corto escuchará a una persona fuerte y decisiva que ha logrado ganarse su respeto con un manejo firme pero amable. Cualquier olor interesante puede distraer su atención del proceso de entrenamiento para que el manejador tenga en cuenta este tipo de comportamiento. Es totalmente contraproducente castigar a este perro por sus errores infrecuentes, ya que sólo puede intimidar y hacer más voluntarios. El perro alemán de pelo corto es una raza muy animada e inquisitiva que debe recibir un montón de estimulación física y mental. Una hora de ejercicio vigoroso es un mínimo, lo que garantizará sus buenos modales en el interior. Este perro le gusta todos los juegos caninos y nunca se pierda una oportunidad de nadar en un estanque local. El brajo alemán de pelo corto también hace un compañero maravilloso para aquellas personas que aman correr o montar en bicicleta. De todos modos, la falta de actividad física es la causa más común de problemas de comportamiento tales como de excitabilidad, ladrido excesivo e incluso la agresividad.